Hola, mirad, hoy os traigo una flor. Estamos en primavera y en la primavera flores. Si queréis saber de qué está hecha esta bonita flor, pues quedaros a ver el vídeo, que os lo enseño. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta rica flor son arroz. Tengo tres puñados de arroz aquí. Una endivia. La hoja de endivia la tenemos echada en agua. Maíz, maíz dulce. Dos latas de atún. Tres cucharadas de mayonesa. Tenemos también como cuatro cucharadas de tomate. Sal, un ajito. Y aquí tenemos el agua que está hirviendo ya. Le vamos a echar al agua, le vamos a echar su sal. Y vamos a echar el arroz. Ya he echado el arroz, lo vamos a coser. Una vez que esté tierno, pues lo escurrimos. De mientras se hace el arroz, vamos a ir preparando la hoja de endivia. La vamos a escurrir. Y la vamos a cortar un poco, para que no nos queden tan largas. Lo que vamos a hacer es quitarle así un poquito, ¿vale? Este trocito de aquí al final, para que no nos quede la hojita tan larga. Y la vamos a ir quitando así un poquito, a todas. Tengo el arroz ya escurrido. Lo ponemos aquí. Y vamos a refreír un ajito. El ajito aquí, ¿vale? Ya tengo el aceite, que es el ingrediente que no he puesto antes. Hace falta el aceite. Y vamos a picar el ajito y lo vamos a resfriar. Ajo refrito. Vamos a añadir el arroz. Mientras terminamos con el arroz, lo que vamos a ir haciendo es mezclar las dos latas de atún con el tomate frito. Lo mezclamos bien. Bueno, pues mirad, ya tenemos todo listo. Solamente vamos a montar ya la flor. Lo que nos queda. Tenemos aquí este molde redondo. Lo ponemos en medio del plato. Primero vamos a poner arroz. Una buena capita de arroz ahí abajo. Lo ponemos aplastando. Ahí va. Ahora le vamos a poner el atún con tomate. Ahí, bastante rellenito. Otra capa de arroz. Vamos a quitar esto de aquí. Se nos ha caído. Vamos a limpiar el plato. Ahora le vamos a echar mayonesa. Una capita. Y retiramos el molde. Y retiramos el molde. Vamos a retirar el molde. Ahora viene lo más entretenido. ¿Qué es ponerle el maíz? ¿Qué es ponerle el maíz? El maíz le vamos a ir poniendo los granitos. Y se los vamos a ir poniendo, intentando poner lo mejor posible. Y rellenando toda la parte de arriba. Y rellenando toda la parte de arriba. ¿Vale? Así. Para la arribita. Vamos intentando. Toda la parte de arriba la vamos a llenar de maíz. Pues mira la que tenéis. La flor. Mirad que bonita queda. ¿Veis? Es una receta muy sencilla. No tiene nada de especial. Pero es la bonita de la presentación. Que es una flor. Ahora que estamos en primavera. Pues una flor. Una margarita. Pues nada. Espero que os guste. Y que me contéis. ¿Qué os parece? ¿Vale? Venga. Hasta el próximo vídeo. Chao.